Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. Esta vez les grabo este video desde este lugar de construcción y es que estamos haciendo labores de reparación. Y se me ocurrió un poco usar esto como metáfora de lo que implica este asunto de ser hombre en este tiempo. Elena nos compartió un artículo muy bonito, que por cierto es una entrevista con, entre otras personas, Edmundo Castelán, que fue mi maestro tallerista en este asunto de las masculinidades. Y pues hablaba del nombre de nuevas masculinidades y nos proponían en este artículo un nuevo nombre o un nuevo término para esto. Y Edmundo propone el nombre de masculinidades disidentes. Me gustó el nombre, me parece un término bastante adecuado. Básicamente lo une, creo que me parece también que los nombres a veces suelen tener algo de tramposo, porque a veces, en muchas ocasiones suele pasar que por decir el nombre ya se cree que estamos haciendo algo bien. Entonces, muchos términos pierden al paso del tiempo, pierden su significado, se tergiversan. Personalmente, yo creo que la acción es mucho más importante que el nombre. Y un poco también uso de metáfora de esto, porque las acciones de los hombres en este tiempo tienen mucho que ver con reparar, destruir, revisar. Y es una labor muy ardua, engorrosa, cansada. Si tú estás en este proceso, si le llamas nuevas masculinidades, deconstrucción masculina, como le quieras llamar. Si estás en este proceso, sé que es una cosa muy cansada, muy ardua. Y te quiero agradecer por lo que estás haciendo, porque es una labor importante. No es fácil, y si lo estás haciendo, pues nada más mi reconocimiento. No es algo que quede de un día para otro, va a tardar. Y si tienes la fortuna de tener familia, amigos, hermanos, no solo de sangre, sino hermanos, ya sabes, hermanas. Pues también el proceso es un poco menos arduo. Un poco. Pues nada, quienes estamos en este camino, espero estar en este camino, pues un abrazo fraternal que esté aquí, en este lugar en deconstrucción. Un abrazo, espero tus comentarios, igual compártenos artículos, cosas para leer, los comentamos aquí, ¿vale? Un abrazo, síguenos en todo nuestro contenido de la semana en Resiliente Colectivo. Chao.